Me dijo solo sé, aquello que no quiero, quiero mi soledad, quiero viajar adentro, quiero volver a la raíz, sentir pasar el tiempo, que me acaricie el viento y volar con mis pensamientos, que me acaricie el viento y volar con mis pensamientos. Ya no me queda tiempo para mediocridades, que mi alma tiene prisa por visitar lugares, donde vivir la vida sin ruidos con cantares, que sepan a tus besos mi amor, a tus despertares. La emoción a cortez, en un rincón del alma, no me hables de internet, háblame cara a cara, quiero la sencillez, quiero las noches claras, quiero este vino viejo y bailar, un bolero al alba. No quiero grandes cosas, quiero lo pequeñito, quiero pasear del brazo, quiero que estés conmigo, cuando nos apetezca que esto es un suspiro. Quiero la intensidad, de la paz contigo, los pies en la tierra firme y miles de sueños, me quedan por realizar, dejadme soñar, que vaya mi aire y soy un gorrión sin dueño, que vivo mi libertad, que vuelo hacia el mar, que vuelo hacia el mar. Ya no está preparada, para aquel sufrimiento, que le robó mil días, que arrebató su calma, inventaré canciones, como hacía mi madre, serán poemas que hablen de amor, llenos de esperanza, serán poemas que hablen de amor, llenos de esperanza, como agua entre las manos, se escapan nuestros días, y ella no está dispuesta, a malgastar la vida, haciéndolo de todos, siguiendo la rutina. Es luna, luz, calor, en esta noche fría, los pies en la tierra firme y miles de sueños, me quedan por realizar, dejadme soñar, que vaya mi aire y soy un gorrión sin dueño, que vivo mi libertad, que vuelo hacia el mar, que vuelo hacia el mar.